Los hombres somos mucho más sencillos en materia de guardarropa, pero ¿sabemos bien qué es lo que nos queda? Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online y en este espacio vamos a platicar del guardarropa básico para los hombres. Porque aunque nos dicen allá afuera que está bien sencillo, aunque nos dicen que somos bien fáciles para la vestimenta, a veces nadie nos dijo ciertas cosas y vale la pena retomarlas. Así que vamos a hablar en este video sobre las prendas básicas que todos deberíamos tener. Ahora, quiero decirte que yo tengo una serie completa que se llama 5 básicos. 5 básicos de pantalones, de camisas, de zapatos, de chamarras, de lo que tú quieras. Ya tengo un video en donde estamos hablando de estos 5 básicos. Así que date una vuelta por esta lista de reproducción que te dejo por acá. Y de hecho, tú no sabes de qué demonios estoy hablando, es porque no estás suscrito al canal. Así que suscríbete al canal de YouTube y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video, para que no te pierdas nada de la información que tenemos para ti. Ahora sí, habiendo entendido que ya hay una sección completa de 5 básicos, te voy a compartir el guardarropa básico. Como su nombre lo dice, es el básico. A partir de aquí, después tendrás que comprar otro tipo de prendas. Es lógico, pero ya que tengas el guardarropa básico, la llevas de gane. Así que vamos a empezar con los pantalones. ¿Qué tipo de cosas tienes que comprar a nivel pantalones? Tienes que tener al menos unos jeans, pantalones de mezclilla, dependiendo de cómo le llamen en tu país. Tienes que tener al menos unos. Yo te recomiendo que no tengan estampados, deslavados, aplicaciones, que sean básicos y sencillos porque es un guardarropa básico. Tienes que tener unos pantalones tipo chinos, pantalones tipo dockers. Te he hablado mucho al respecto de este tipo de pantalones. Son muy buenos para la parte casual. Los primeros para lo informal, los segundos para lo casual. Y tienes que tener al menos unos pantalones para vestir. Estos pantalones de vestir generalmente se pueden combinar con un blazer, con un saco y entonces ya te forma el traje completo. Pero ya tienes tres pantalones. Unos jeans para lo informal, unos pantalones tipo dockers o chinos para lo casual y unos pantalones formales que están con la parte de la vestimenta. Un pantalón de vestir. Tres pantalones. Los puedes combinar con una gran cantidad de camisas, camisetas, playeras y vas a salir del apuro. Si te falta uno de estos tres, te urge comprarlos. Si ya tienes estos tres, ahora sí puedes meter algún tipo de pantalón de vicio que sale de la cápsula básica, pero que también podemos utilizar y no tiene mayor problema. Dos. Ya tienes los pantalones. ¿Qué sigue? Vámonos con las camisas. A nivel camisas, yo te recomiendo que tengas dos camisas informales. Que las camisas informales las puedes conocer porque pues de alguna manera tienen estampados. Ahí puedes meter por ejemplo camisas de cuadros, camisas de rayas, camisas que tienen botones en el cuello, aunque tendrían que tener algún tipo de deslavado para que sean informales porque generalmente son casuales. Pero camisas de cuadros muy grandes, camisas de mezclilla, camisas de manga corta son informales. Bueno, pues al menos ten dos de esas. Ten dos camisas casuales que aquí ya no pueden ser de manga corta. Tienen que ser de manga larga, pero son camisas que a lo mejor tienen un bolsillo en el pecho. A lo mejor tienen los botones de los cuales te hablaba en el cuello. Estas camisas button down. Estas camisas que se pueden utilizar desfajado. Tienen de alguna manera una estructura relajada. Una camisa de lino, por ejemplo, es una camisa casual. ¿Ok? Entonces tienes dos informales, dos casuales y seguramente ya sabes de lo que te estoy hablando porque tienes dos formales. Mínimo dos formales. De hecho, mi recomendación es que en materia de las formales te vayas por camisas. Una blanca y una azul cierre. Es guardarropa básico. Todos los hombres tendríamos que tener al menos una camisa blanca y una camisa azul cierre. Estas dos camisas combinan con cualquier corbata. Combinan con cualquier blazer. Con cualquier pantalón. Si tú tienes estas seis camisas, porque son dos informales, dos casuales y dos formales, imagínate las combinaciones que puedes hacer con tus tres pantalones. La tienes de gane. No vas a tener ningún problema con estas seis camisas para combinar con tus tres pantalones. Vámonos a lo que va encima de la camisa que vamos a empezar con las chamarras. Aquí va a ser bien sencillo porque te voy a invitar a que tengas una chamarra cálida. Yo te recomendaría una chamarra café, por ejemplo, que puedes utilizar una chamarra miel, una chamarra vino, pero que sea en lo cálido. Esta chamarra va a combinar perfecto con tus seis camisas y con tus tres pantalones. Así que una chamarra cálida y una chamarra fría. Una chamarra fría, que en términos generales yo recomiendo una chamarra negra, pero también podrá ser una chamarra azul marino. Estas dos te van a funcionar bastante bien y combinan con tus seis camisas y tus tres pantalones. Quiero que vayas haciendo números, ¿eh? Para los matemáticos, pónganme en la parte de abajo, en los comentarios, cuántas combinaciones se van a poder hacer con esto. Yo no sé. No sé cuántas combinaciones salen. Ustedes díganme si todas las prendas combinarán con todas, que es la idea porque es una cápsula básica, el número de combinaciones que tendríamos. Entonces ya tienes tus pantalones, ya tienes tus camisas, ya tienes tus dos chamarras. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos que irnos por lo que va encima, pero un poquito más formal. Así que vámonos a la sección de blazers. En cuanto a los blazers, yo te recomiendo tener un blazer azul marino y un blazer gris oxford o en su defecto negro. Oye, pero aquí ya no tenemos nada cálido. No importa. La mayoría de las combinaciones van a caer bien con el gris oxford y el azul marino. Si tú no quieres usar el gris oxford, puedes utilizar el negro. Solamente que no combina tan fácil como el gris oxford. De hecho, yo recomiendo que tu primer traje no sea negro. Si no has visto ese video, dale click al enlace que te está apareciendo por acá, en donde te estoy hablando del video, en donde te enseño cuál es el color más adecuado para comprar tu primer traje. Ya la cantidad de combinaciones está increíble, está espectacular. Vamos a sumarle una serie de camisetas que van a ser más sencillas porque son más fáciles de combinar, porque son más baratas, porque duran un poquito y tiene este tipo de cosas que puedes estar renovando. Así que en este sentido te recomiendo tener en tu guardarropa básico dos camisetas lisas. De hecho, yo soy muy fan de las camisetas blancas y negras. Compro mis paquetes de 6 y 6 blancas y negras porque los uso muchísimo y combinan con prácticamente todo. Así que dos lisas. Puede ser blanca y negra o puedes meterle algún otro color. Hay quien me dice, la azul marino me gusta. Bueno, pues cómprate un azul marino. Me gusta mucho la rosa, ok, es mucho menos básica, pero bueno, si solamente vas a tener esa rosa, entonces tienes que tener una muy básica, muy lisa. Vas a tener dos camisetas estampadas en donde le pongas algún tipo de, a lo mejor logotipo, rayita, cuadrito, algún tipo de diseño. Son camisetas estampadas y las dos que te van a sacar de cualquier apuro son las finales. Dos camisetas tipo polvo. Las camisetas que tienen un cuellito. ¿Por qué? Porque las lisas te pueden funcionar en el contexto informal, casual y hasta el semiformal. Pon un blazer en sí. Las camisetas estampadas te van a funcionar en lo informal y en lo casual, pero las camisetas tipo polvo van con todo. Te puedes poner un blazer y van bien. Te puedes poner una chaqueta y van bien. Le puedes poner tus jeans, tus chinos, tus pantalones de vestir y van a ir muy bien. Entonces tienes que tener dos lisas, dos estampadas y dos camisetas tipo polvo. Si te fijas, son cinco secciones y son un número bastante limitado de prendas. Si tú me apuras, yo te podría decir que podrías hacer una compra arriesgado, obviamente, teniendo que ahorrar un poco. Pero dependiendo de tus capacidades económicas, podrás hacer una compra de todo tu guardarropa básico en dos días. En dos días. La mitad en una ocasión, a lo mejor ahorras un poquito más y la otra mitad en la segunda ocasión. Guardarropa básico que todos los hombres deberíamos tener. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen, suscríbete a mis dos canales de YouTube, en donde tengo muchísimas recomendaciones que pueden serte de mucho interés. Son dos canales. A mí me sirve mucho que te suscribas en este, pero me sirve mucho más que te suscribas en mi nuevo canal, porque vamos poco a poco y apenas estamos creciendo la comunidad. Así que si a ti te interesa el marketing, la comunicación en términos generales, el emprendimiento y la marca personal, suscríbete. Son dos canales, Consejos de Imagen y Humberto Gutiérrez. Nos vemos la próxima.